¿Cuáles son las previsiones que se han tomado a partir de lo que se comenta evitan que pueda ser ahora usado de manera equívoca y perversa? Pero el tema que a mí me ha preocupado mucho es que a veces se privilegia más la confianza de los partidos que la protección de los ciudadanos. El Registro Federal Electoral tiene una responsabilidad enorme en proteger la privacidad de los ciudadanos y la no entrega de información individualizada. Me parece excelente que se haya tomado ya esta decisión de impedir que los partidos tengan copias del padrón.